Apenas 20 días para las municipales, el Gobierno de Anacringe empieza a hacer balance de todas aquellas acciones que el Partido Popular ha desarrollado en Denia durante la presente legislatura, destacando la construcción del tercer instituto, entre otras. Como recordaréis, fue este equipo de gobierno el que realizó la cesión de terrenos a la Consellería de Educación, nada más entrar como equipo de gobierno, con una inversión de la Consellería de Educación de algo más de 7 millones de euros. También este equipo de gobierno ha realizado la cesión de terrenos para la ampliación del Raquel Payá. Pusimos en marcha el Edificio de Servicios Sociales, con una inversión de más de 2 millones de euros. El Edificio de Asociaciones, con una inversión de más de 600.000 euros. También pusimos en marcha la Sala Multisensorial, que está dentro del Edificio de Asociaciones. Realizamos la reforma y ampliación del TAPIS, junto al Departamento de Cultura y Fiestas. Se puso en marcha el Centro Cultural Artístics. Se ha inaugurado también el SPAI Fester, para la Asociación de Moros y Cristianos y para todas las comisiones falleras de la ciudad, con una inversión de algo más de 2 millones de euros. Se ha puesto en marcha también el Centro de Interpretación y Proyección Audiovisual en el Castillo, el conocido como la Sala. Hace poco también se puso en marcha el Centro de Recepción del Castillo. Se realizaron los accesos al Castillo y la reurbanización de la Plaza del Gobernador. Se ha puesto en marcha también hace poco el Espacio Cultural Sala de Exposiciones en la Plaza del Consejo. Se ha realizado también la apertura del Castillo de manera ininterrumpida, de 10 a 19 horas, y en Semana Santa y Puentes hasta las 20-30 horas. Un trabajo que, como dicen, tendrá continuidad gracias al proyecto de Ciudad de los Populares.